de la ciudad de la ciudad de México, espacio diario 16, 6 y 21 minutos de la mañana, muchas informaciones de interés que compartir con toda la amable teleaudiencia, ustedes de antemano ya conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook, estamos como Mio Sotis Grullón, principalmente nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido, para todos nosotros un placer inmenso tener el chance y la oportunidad de entrar a sus hogares a esta hora de la mañana, hoy estamos a 30 de junio, martes 30 de junio, segundo día de la semana, ya a pocos días de celebrarse las elecciones del próximo 5 de julio, que serán ya dentro de algunos días y para todos nosotros, de verdad que es un placer inmenso tener este gran chance y esta gran oportunidad de que usted le pueda dar seguimiento a las principales informaciones, lo que acontece en la República Dominicana y lo que hemos tenido nosotros en las últimas horas aquí en el país. Vámonos a este asunto, ustedes saben que en este programa no se hace nada, si no se brinda con ustedes primero con la bebida caliente que nosotros tenemos, ya previamente yo me tomé mi cafecito, ustedes saben que yo no juego con eso, ya previamente yo me tomé mi cafecito, mientras venía rumbo al canal y ahora le toca el turno al chocolatito de agua al estilo del campo. Le he agregado, le he agregado, le he agregado un poquito de avena sin azúcar porque el dulcito que tiene el chocolate es con lo único que se prepara esto y fíjense que queda normal, como si usted lo hubiese agregado. Así que disfrútense su bebida caliente usted, con lo que usted prefiera, un tesecito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, aní de estrella, con lo que usted quiera, lo importante que usted sepa que nadie puede ver este programa si no tiene su bebida caliente a la mano. Así que si usted no la tiene, arranque por ahí, como decimos nosotros en buen dominicano. A la salud de este pueblo que tanto lo está necesitando, a pesar de las vicisitudes, los contratiempos, las situaciones difíciles, lo que se le presenta al ser humano día tras día, como quiera que sea, hay que darle gracias a Dios porque Dios es el que permite cada una de las cosas que a uno le puede pasar diariamente. A la salud de todos. Trate hoy, trate hoy de ser mejor que ayer, póngase eso de tarea, procure hoy, hoy, ser mejor que ayer. Y todos los días usted se repite esa frase, hoy voy a ser mejor que ayer. Porque cuando usted se convierte en un círculo vicioso que repite y repite y repite, y los mismos errores de ayer, los repite hoy, usted no va para ninguna parte como ser humano, ni en el plano personal, ni en el plano profesional. Trate de cada día agregar algo que le sirva para usted decir, al final del día, realicé esto en el día de hoy, qué gran satisfacción siento. Yo en lo personal eso me ha dado excelentes resultados. Yo cada día que tengo el chance y la oportunidad de abrir los ojos y ver las bendiciones del Señor, yo trato de darle gracias y de decir, hoy seré mejor que ayer. Si usted eso no lo hace, se le irá la vida completita y al final de sus días estará en el mismo lugar. Porque no hizo nada para que pueda mejorar ni para que pueda ir cambiando. Ojalá que esto le sirva a mucha gente que necesita inspiración o necesita consejos o necesita que se lo digan. Pero hoy trate de ser mejor que ayer, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Agregue algo diferente a su trabajo en el día de hoy. Eso es importante. Se va a recordar de mí. Me va a tener pendiente siempre. Vamos a este asunto, ¿verdad? Porque nosotros vinimos aquí a ponernos las pilas para trabajar, para ser mejor que ayer. Vamos arriba. Dice la Junta Central Electoral que está llamando a votar preocupada por el distanciamiento. La cantidad de delegados en la mesa es una inquietud en las juntas municipales. El pleno dice que todo está listo para los comicios. Esperemos que sí, que la Junta no le pase lo que le pasó en la anterior, que comenzó a decirnos con tiempo de que todo estaba listo, que no había ningún tipo de problema, que todo estaba ajustado. Y el día de las elecciones comienzan desde las 6 de la mañana, que no se ha podido empezar las elecciones en tal punto porque no han llegado la valija. Que en tal punto hay tal problema porque se retrasó tal cosa. Esperemos en Jesucristo, Jesús María Santísima, que sea real ahora, ahora, que la Junta tenga todo listo. A la Junta hay que decirle que el horno no está para galletitas. Y como que ya este pueblo como que está cansado de cuentos. La logística es clave para el triunfo de las elecciones. Los partidos políticos lanzan los últimos cartuchazos de estrategia en los tres días finales de campaña hacia los comicios del próximo 5 de julio. Pero donde está la clave es en la organización electoral en los 16.032 colegios del día de las votaciones. Los equipos de los tres principales candidatos dicen estar preparados. La cae 8.47% la exportación de productos desde enero hasta mayo. La ONSA abre corredor de la salud Cruz Jiminean. Dice que la ONSA puso en funcionamiento en el día de ayer el corredor de la salud y le puso por nombre Antonio Cruz Jiminean. Nuestro saludo y cariño para el doctor Cruz Jiminean. Ahí le tengo una quejita al doctor Cruz. Doctor, usted sabe que nosotros en este país lo queremos tanto. Pero, doctor, con ese cariño y ese amor que le tiene su hermana personal, Mio Soto y Gruyón, acostúmbrese, doctor, a hablar con la mascarilla puesta. Porque sufrimos cuando usted se hace así. Para hablar cuando van a entrevistarlo o lo que sea. No, doctor. Se escucha como quiera. Se escucha como quiera. Déjese, no se ponga las manos. No se ponga las manos. Recuerde que al uno tener que, en un momento determinado, poner la mano en ciertos lugares, uno no está cada minuto lavándose las manos. Uno se higieniza las manos las 24 horas del día, pero no cada segundito. Porque si no, no pudiésemos hacer absolutamente nada. Entonces, no se toque la mascarilla, doctor. Déjese la puesta. Déjese la normal. Tiene que hacer como una especie de ensayo. Porque yo sé que es difícil. Pero trate de hacer un ensayo. Trate de hacer un ensayo. Usted se pone su mascarilla y todo el que converse con usted, usted se deja su mascarilla puesta. Y más si son personas que se le van a acercar. Es para cuidarlo, doctor, y para que usted pueda cuidar su entorno. Así que mi cariño de siempre para usted y mis felicitaciones eternas por todo el trabajo que hace hacia la gente más vulnerable de este país, en la República Dominicana. Detienen a cinco personas. Vinculan a poderosas redes de lavado. El Ministerio Público y la Policía Nacional apresaron ayer a cinco personas, entre ellos y a un regidor del opositor Partido Revolucionario Moderno, a quienes acusan de lavado de activos derivados del narcotráfico. Se trata de José Miguel López Pilarte, hijo de la candidata a diputada por el PRM en La Vega, Amalia Pilarte, y el padre del Edil, Miguel Arturo López, quien aparece junto a un hijo en la nómina de la policía. Hola, oye, ¿cómo es que anda este país? ¿Qué usted cree, doctor? Escuchen cómo es que... Yo no sé, porque todo el que toda la vida ha visto este programa de mi osoto y grullón, no sé, hay gente que... Usted sabe, gente de cierto que se sienten mal cuando yo he hecho cierto... Bueno, todo el que ha mirado este programa sabe que eso ha sido mi pronunciamiento toda la vida. Aquí, normal, para usted vivir normal. Por ejemplo, como vive el doctor, tranquilo, esto, con su limitación en todos los órdenes, porque son personas que dependen de un salario. Y ya tú sabes, el día que ese salario no esté, no hay dinero para comer. Y la gente vive contenta, porque yo lo veo a él feliz. Dentro de lo que cabe, porque no va a andar dándole boche a la gente, ni diciéndole cosas inapropiadas a la gente, porque el otro no tiene la culpa de tu problema. A veces uno se agobia muchísimo, porque llegar a un lugar donde hay muchas dificultades y muchas cosas, cualquiera se agobia y cualquiera no tiene paz. Pero hay que seguir, porque eso es parte de la vida. El usted manejarse con todos los contratiempos y con toda la energía negativa, entonces yo siempre he dicho aquí que póngaselo a usted de tarea, porque yo me lo puse de tarea mi vida entera, ya yo no me dejo, nadie viene a mí a decirme, ay mira, conseguí esto, conseguí aquello, tengo esto, tengo aquello, porque a mí, al menos a yo no lo permito, porque yo me la sé esa. Yo me la sé. Si no hubiese ese tipo de inclinación hacia lo mal hecho, la gente consiguiera lo cuarto normal, saliera y buscara, ay esto, mira me encontré esto, conseguí tal cosa. Todo el mundo fuera rico, pero no es real. Le digo el por qué, no es real. Y estoy partiendo a propósito de esa información que usted acaba de escuchar. No se metieran en ninguno de esos negocios. Lo que pasa es que aquí en este país, llegar a hoy, escuchen cómo es esto, ahora que nosotros estamos a días de las elecciones, como estamos a días de las elecciones, para que usted sepa cómo es que funciona el sistema, me he pasado la vida entera diciéndoselo, pero un día más que se lo diga no importa. Tú quieres ser diputado de la república. Tú fuiste a la universidad y tú vienes de una familia pobre, pobrecita, como lo que decimos nosotros, de que ese muchacho se abrió paso, ese muchacho viene de abajo, la vecina tenía a veces que darle un plato de comida, a veces ahí no había de nada. Y el muchacho luchó, fue a la universidad y se graduó. Pero el muchacho es una estrella, lo que le llamamos cuando una persona es sumamente hábil e inteligente. El muchacho en un momento determinado vio que tenía condiciones para meterse a un partido político. Se metió al partido político. Y vino al partido e invirtió todos sus recursos y lo convirtió en diputado de la república. Que hay muchos casos, muchos, de gente que lo ha logrado porque el partido ha puesto todo el empeño. cuando en un momento determinado una organización política se pone para un candidato e invierte y utiliza, ya tú sabes, su casa, que es su partido, todo lo que representa una organización política para posicionar a esa persona y logra a esa persona de esa manera la candidatura. De la única manera, de la otra forma, es que el tipo llega al partido y no hay apoyo de ninguna, el partido le dice si tú quieres ser, tú tienes que, nosotros te brindamos la plataforma del partido, pero tú tienes que buscarte a los cuartos. Entonces vienen los del bajo mundo que no hay que írselo a decir ni hay que irlo a conquistar sino que ellos están así. Cuando usted sale, que es de día, eso es la 10 de la mañana y el sol en su buena, nosotros los dominicanos decimos, hay un solazo que pica. Esos sectores del bajo mundo están así, miren. Este es el de nosotros e invierten su dinero producto del narcotráfico y lo mandan allí al Congreso cuando él llegue allá al Congreso a quien le va a servir a quien lo llevó. Por eso muchas veces los partidos dicen de que en tal asunto y en tal tema nuestros diputados no van a votar. y a la hora de la hora cuando ya se está tomando voten honorable voten honorable voten honorable el partido está esperando que ese le va ponga la línea que ya el partido bajó pero él vino por ese partido pero quien puso los cuartos fue el bajo mundo entonces él a la hora de la hora el bajo mundo le dice haga tal cosa entonces después sale en la prensa que fulano se vendió fulano se vendió y que el otro se vendió entonces le preguntan al partido y el partido le dice esto es una partida de bandido si usted no tiene cuarto no va de la única manera cuando venga ahora el proceso y usted escuche ay fulano salió ganancioso con una diputación lo apoyó el partido si no es de la otra manera del otro lado no te apoya el partido no gana usted tiene que coger el apoyo del bajo mundo para poder llegar porque aquí nadie porque decente llega déjese de eso a mí no me lo pueden contar a mi osoto y grullón no por eso que son mi osoto y extremistas porque yo no me voy a sentar aquí a decirle a ustedes una cosa que no es nadie decente ni que por su decencia única y exclusivamente llega a un puesto nadie porque hay ciertas condiciones para tu poder llegar y batallar y pasar por el lodo para no enlodarte porque ellos mismos lo dicen yo pasé por el lodo y no me enlodé entonces usted tiene que en la vida aprender eso en la república dominicana porque si usted no se lo aprendió zafa para ninguna parte va tiene que aprender a vivir de esa manera aquí en este país donde todo el mundo se conoce por eso uno lee esa información detienen a cinco vinculan a poderosa red de lavado hay que aquel que aquella es una candidata diputada y que aquel es un regidor y que aquel así metido a la política normal y ningún partido se atreve a decir ninguno ninguno que no conoce de esos temas porque todos saben y conocen de esos temas todos los partidos políticos en la república dominicana lo que yo estoy diciendo lo que pasa que no lo hablan no lo dicen se quedan callados pero todo el que quiera enterarse de cómo es que funciona el sistema puede poner este programa para yo decírselo y yo con mucho gusto se lo voy a decir nadie que diga ser serio ciento por ciento y que solamente por su seriedad llega no es verdad se lo dice Mio Soti Gruyón son las seis y cuarenta y dos minutos de la mañana si fuera así el serio y el decente fuera un palo pasado una candidatura de diputado de tal persona fuera un lince pero no pasa así no pasa así no pasa así por eso tú le dices a un diputado un candidato a diputado y yo creo que muchas veces lo real que se debe hacer en el congreso muchas veces no lo sabe porque ahí no se va a entregar canastica de que para mujer embarazada ahí no se va eso ni para buscar una ambulancia porque pasó una cosa en tu pueblo ahí no se va eso pero si no lo hacen si no lo hacen no repiten porque el sistema está creado es para el clientelismo y si tú vienes de un campo de la vega o de un campo de asua o de un campo de moca tú de una familia pobre pero tú eres brillante no basta por eso ese tipo de noticias porque cuando tú encuentres en la calle a una persona que tenga una posición pública y tú lo veas con una parafernalia y lo veas con mucho cuarto y empresas por aquí empresas por allá y cuarto por aquí cuarto por allá que nunca se le terminan nadie es rico con un salario aún esté en el poder y esté ganando 350 mil 450 mil 550 mil pesos mensuales no es rico con un salario cuando usted se ponga a hacer un análisis generalizado de todo el sistema en la república dominicana nada más hay dos bloques o es ladrón o vende droga ese cuentecito de que no porque que fulano ha estado la vida entera en el poder usted está en el poder y se gana un salario y nadie es rico con un salario si no todos fuéramos multimillonarios los salarios en la república dominicana no importa el nivel que esté porque una persona que tenga un salario cuánto usted tiene un salario como de 15 13 17 y dónde usted vive en el manguito eso le dice en el manguito en mata hambre él tiene un salario de 17 y vive en mata hambre el que tiene un salario de 450 mil pesos no va a vivir en mata hambre ¿verdad que no? entonces ya el nivel de vida cambia entonces al tú tener que cambiar ese nivel de vida eso te permite a ti que ya el dinero se te va bajando porque en el lugar que te mude aparte de la mensualidad hay que pagar mantenimiento aparte y entonces tú tienes dos trabajadoras en tu casa porque una se encarga de una cosa y la otra se encarga de otra y hay que pagarle un salario a cada una tú tienes dos hijos hay que mandarlo a la escuela a un colegio tú no lo vas a inscribir en una escuela pública y si tú no puedes llevarlo tienes que buscar un chofer para que te lo lleve porque tu trajín políticamente hablando no te permite de que tú te llevando también los muchachos para la escuela ahí se fueron los cuantos ya pues y la comida de la casa hay que pagar la luz hay que pagar todos esos celulares de todos esos muchachos hay la comunicación ahora en la casa desde el más chiquito hasta con cinco años tiene un aparatico celular para que él llame al papá y a la mamá cualquier cosa en la casa a mí no me vengan con cuentos que cada vez que yo veo uno con mucho cuarto con el salario no es con el salario no es entonces los cuentos se lo van a regar a otra gente a mí no porque eso me lo sé yo me he pasado la vida entera diciéndole eso porque más decente usted es menos oportunidades tiene es doloroso decirlo a mí me duele en el alba mientras más decente usted es más difícil se le hace todo más difícil se le hace todo y tengo pruebas de eso pues yo conozco muchos bandidos en muchas ramas profesionales en diferentes áreas bandidos por naturaleza eso nacieron dañados y tienen cuarto para apretarme a mí entonces hay un nicho importante para el para el ser bandido comprobado porque el de arriba dice ese el entrato traeme a fulano y te brinda de todo porque te pone a protegerlo a él y a insultar gente y a decir cosas de gente y de todo manipulación de la información entonces por eso ese titular de hoy de diario libre detienen a cinco vinculan a poderosa red de lavado y mencionan que una diputada que si que si un regidor y parte del sistema que nosotros hemos estado desde toda la vida desde toda la vida con esa situación entonces dice aquí que la policía hará respetar el distanciamiento social y las medidas en los comercios yo le dije a usted de ayer que la gente se tiró desde el domingo para la calle y escuché una frase de un señor lo entrevistó una periodista y el señor dijo algo que tiene que tan real y él dijo la periodista le preguntó mire y que usted opina de como está todo la gente está se ha tirado a la calle es un desorden y sin mascarilla y sin nada dice él aquí quedarán vivos los que guarden el protocolo que no le quepa nadie que no le quepa nadie la menor duda que no le quepa nadie la menor duda vámonos al corte regresamos de inmediato de inmediato